En este video vamos a ver como ajustar correctamente nuestra máquina suajadora Este modelo que tenemos aquí es el modelo SM01 El cual es de los más sencillos debido a la forma de ajustar los suajes Ya que aquí tenemos dos espárragos de este lado, otros dos en este extremo Los cuales, estos cuatro nos van a brindar el soporte para realizar el ajuste en cada uno de estos Así que en este video vamos a ver como realizar ese correcto ajuste Para introducir los suajes y al final obtener nuestro corte deseado Así que como podemos observar, por más que yo trate de introducir este suaje No me lo permite debido a la altura que hay entre los rodillos Esta separación es la que vamos a ajustar en este video Y vamos a ver que lo que tenemos que hacer es girar estas tuercas De manera que esta parte o la base de la chumacera suba Pero esta distancia que tenemos que subir de este lado también tenemos que hacerlo del otro lado Y para que esa distancia que estamos subiendo sea en ambos casos la misma Vamos a utilizar dependiendo de la separación que veas tú en tus rodillos Vamos a poder observar en esta parte de aquí Como es la separación que se encuentra entre los rodillos Acercamos un poco más para ver Observa como se aprecia ahí la distancia Como puedes observar no es mucha la separación que hay entre los rodillos O la que nos falta Entonces en este caso vamos a utilizar una pequeña rondana Para ir incrementando poco a poco Así que vamos a ver como hay que hacerlo Vamos a girar esta tuerca Introducimos la rondana Y esta medida es la que vamos a ir separando poco a poco Para que se levante este rodillo Entonces una vez que ya tenemos esta separación Elevamos la tuerca de acá abajo La comenzamos a girar hasta que suba Y una vez que ya no nos lo permite Es porque ya ha llegado al tope de la tuerca superior Entonces esto tenemos que hacerlo para las otras tres tuercas También puedes ayudarte con algunas pinzas Y mejor aún con algunas llaves De todas formas la presión que estamos realizando no es mucha Así que podemos hacerlo con las manos Faltan otras dos más de este lado Así que como puedes observar no es necesario utilizar alguna herramienta para esto Ya que la presión que estamos generando no es demasiada como para no poder hacerlo con las manos Y una vez que ya hemos ajustado las cuatro partes de nuestra máquina suajadora Debemos introducir el suaje Y observar claramente con que suavidad pasa de un lado hacia el otro Vamos a regresarlo Como vemos nuestro rodillo Y se observa como puede pasar Es aquí donde ya podemos introducir nuestro material para cortar En este caso tenemos un cartón corrugado con cara blanca Por último solamente nos queda identificar que la presión que ejercen los rodillos Es la adecuada para obtener el corte deseado de nuestro material En este caso podemos darnos cuenta porque al salir el material cortado o doblado Pues este debe presentar las características necesarias que nosotros deseamos De nuestro producto Entonces si tú notas en puntos específicos Que no ha cortado bien o que no ha marcado el suaje Como debe ser Es necesario aumentar la presión en los rodillos Y si tú crees que en la parte de los dobleces Ha marcado el exceso También es necesario en este caso Quitar la presión de esos rodillos Entonces en este proceso de ajuste De este tipo de máquinas Lo que debemos hacer Es realizar La presión En las cuatro partes De nuestra máquina Es por eso que estos equipos Son un poco más complicados A la hora de realizar este tipo de ajustes Sin embargo Esta es la manera adecuada De realizar el ajuste De este tipo de máquinas Asojadora modelo SM01 Si necesitas alguna máquina Más sofisticada Ya sea mecánica o eléctrica Te invitamos a que conozcas Los diferentes modelos que tenemos Para ti Así que no te pierdas este Y más videos que estaremos subiendo A este tu canal EM Ingeniería Nos vemos pronto Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!